En Geotab, mejorar la seguridad de conductores y peatones es nuestra principal prioridad. Mantenga un seguimiento constante del estado de cada vehículo y de la seguridad de sus conductores, gracias a las alertas y herramientas de Geotab, mediante la tecnología telemática y los datos que extrae y analiza de su flota. ¿Siguen sus conductores las normas sobre el cinturón de seguridad? Geotab puede detectar si los usuarios se han abrochado los cinturones de seguridad y, en caso negativo, recuerda al conductor llevar a cabo esta acción. Configure alertas tanto para conductores como para administradores de la flota sobre comportamientos riesgosos de conducción. Reciba reportes de puntuación de manejo por vehículo o conductor para proporcionar retroalimentación y guía mientras manejan. Si una colisión llega a tener lugar, nuestro dispositivo extrae toda la información de la nube con el fin de ayudarle a reconstruir y analizar detalladamente los hechos. Conozca a sus conductores y sus hábitos de manejo en MyGeotab, con informes de seguridad y tendencias customizables, alertas personalizadas y mucho más. Supervise las siguientes métricas, entre otras, exceso de velocidad por encima del límite indicado, frenado brusco, curvas cerradas, marcha atrás durante la conducción, uso del vehículo fuera del horario laboral. Supervise la seguridad de la flota en tiempo real. Ofrezca asesoramiento y promueva buenos hábitos de conducción en el vehículo con Geotab. Geotab se adapta a las necesidades de su flota. Incluya desde nuestro Marketplace soluciones desarrolladas por socios que se adaptan específicamente a sus prioridades, incluyendo. Nuestras soluciones integradas de cámaras de tablero le proporcionan todo el detalle con grabaciones y datos extraídos de su flota, para analizar colisiones y otros incidentes de tráfico de importancia crítica. Además, impulsado por la visión e inteligencia artificial, con soluciones de nuestros socios como Metricams. Mediante reconocimiento facial, usted podrá recibir alertas sobre comportamientos de fatiga o distracciones que puedan comprometer el bienestar de los conductores y de la carga. Integre fácilmente la logística de entrega con la planificación de rutas y la coordinación de envíos, mediante soluciones como Green Mile. Planifique la ruta óptima con el fin de evitar congestionamientos y zonas potencialmente peligrosas. Mantenga sus vehículos localizados en todo momento, ahorrando combustible y emisiones de CO2, contribuyendo así a sus objetivos de aumentar la sustentabilidad de su flota. Geotab. Por una flota, calles y carreteras más seguras.